Venga chicos, todo el mundo para adentro, que el mismísimo Pater se ha cambiado de camiseta y se pone aquí blanco, un blanco que me siento lleno, me siento amplio, me siento que te pego una hostia y no te recuperas. Te calzo una hostia que jodemos los fondos de la seguridad social ahí en la UCI, me cago en la puta. Chicos, actívense, guapetones, despegamos. La misa de Padre Zorro. ¡Activos! He optado un poco por el blanco porque os despista, la puedo utilizar indefinidamente, no como la del Betis, que esta vez ya está la polla ya y encima el Pater no es del Betis, ¿eh? Voy a utilizar blancos y negros pues para despistar, para no cambiarme. ¡Guapo! Venga chicos, lo vamos a pasar bastante bien porque tenemos muchos entrantes muy variados y luego una perlita pues un poco interesante, ¿no? Que es el típico debate de Gultureta o Emprendedor. Gultureta o Influencer. Gultureta o Hijo Puta. Venir a por mí. Tenemos también a la chica que puede con todo, ¿eh? Absolutamente con todo. ¡Puedo con todo! Sí, básicamente es un vídeo que se ha hecho muy viral esta semana. Venga, comenzamos. Primer entante. Juan Faro lo he titulado. El dios del trueno. Thor, retírate. Todos sabemos que Juan Faro, el robanobias, se quiere un poco. Bueno, se levanta por la mañana y se echa un check, se mira un poquito al espejo y se gusta. Es importante sentirte a gusto contigo mismo. Pater, ¿cuál es el límite? Pues creo que se ha pasado un poco el límite, ¿eh? Quererte bien. Pero claro, ya cuando te creas una especie de murano con tu imagen y una especie ahí de corona con bordados de oro, ¿no? Pues es un poco como que se ha pasado. Pater, ¿respetas a esta gente? Obviamente no. No te está quedando claro. Yo no respeto ni a los que se ponen de fondo de pantalla. ¿Qué le pasa a esos? ¿No tienen abuela o qué? ¿Le falta un abrazo? ¿Le falta un caldo o qué? Hay gente que desbloquea el móvil y se tiene él mismo de fondo de pantalla. En serio, no estoy bromeando. ¿Qué os pasa? La cosa es que yo estaba confundido con el Robanovias. Porque claro, yo cuando vi ese mural dije, este se piensa que es un dios. Se piensa que es Tutankamón. Y es que a lo mejor lo es. Porque tenemos un vídeo en exclusiva donde queda bien claro que puede manejar las tormentas a su antojo. ¡Voy a tope! Siguiente entrante, chicos, y lo vamos a titular Rafa Mora, el Gultureta Natural de manera selectiva. De manera intermitente, mejor dicho. ¡Natural! Rafa Mora, el tete valenciano, nos ha debido enterar que esto de ser natural y tener el sello de la Nati Pandi es algo complejo. Es como el sello Creapure, es como el pedigrí en los perros. Tú eres natural o no eres natural. Pero no puede ser aquí de manera intermitente. ¡Natural! Te cuento esto porque este señor lleva como 15 años dopándose y debe ser que ahora va off y con dos cojones sube una publicación donde pone culturismo natural. Rafa, mis huevos. O eres natural o eres dopado. Esto ya no se puede volver, ¿eh? Es irreversible. Yo llevo aproximadamente dos horas sin comer carne. Pues ahora te subo una publicación y te pongo hashtag vegano y con dos cojones, ¿eh? Y estoy, estoy amparado. Amparado por la ley. Señores, el pedigrí se pierde, eso no vuelve atrás. Eso es irreversible. Una vez apuñadas tu hombro, ya lo de poner Nati Pandi en las publicaciones, ya vas a estar muy señalado, ¿eh? Así te digo. Por lo cual, piénsenlo bien. Pensadlo. Pasamos ahora, chicos, a noticias más bonitas porque la vida es un regalo. Aprovechala. Y recuerda y no olvides jamás que fuiste el mejor espermatozoides de aquel escupitajo que le metió tu padre, ¿eh? El más rápido, ¿eh? Cuidado. Mira el resto, tú. ¿Cómo sería el resto? La hostia bendita. ¿Cómo le escupió ahí? La cosa es que esta semana Estepa confirma la paternidad. Semanas atrás estuvimos hablando de que cerraba la temporada, dio unos detalles, pero faltaba el detalle más importante, que va a ser padre. Para que luego digan que utilizar química no va muy de la mano con la fertilidad, pero yo conozco a ciertos esculturetas que donde pone el ojo sale un hijo, ¿eh? El señor Thomas Massa se está planteando venir a España, por favor, que alguien le cuente lo que pasa aquí, ¿eh? Cuidado. Y bueno, la tercera noticia es que ya me he generado en el código de esta marca de suplementos que me va a llevar a España. No está confirmado, pero ha dejado caer que hay una marca de suplementación que puede ser muy determinante para su mudanza y ha dejado como dato aquí histórico, porque a mí me ha sorprendido que Batman Science, el eco, el de la Chupipandie, ¿os acordáis? Pero, ¿quién es la Chupipandie, tío? Pues eso ha sido un referente para él, pero de la vida. En 2018 me crucé con un perfil, es el número uno, es un doctorado, es un nazi, Batman Science. Si no lo conocen, no sé qué están esperando, porque mostro ese número uno. Y todo lo que sé yo, todo lo que sé de biomecánica, de hipertrofia, de fisiología, de anatomía, se lo debo a él y a su grupo de trabajo, ¿está bien? ¡Eneco, a cenar! ¿Y por qué formó parte la Chupipandie? Señala que, bueno, ha sido un gran referente en cuanto a divulgación, porque Eneco es un buen científico y que va a hacer colaboraciones con Enfav, que es como la empresa esta que sacó Eneco con The Titan y, bueno, que hicieron ahí un entramado de la hostia. Y agárrate ahora, agárrate, zorrete de mi corazón, agárrate donde puedas, porque viene el príncipe encantador y no va a dejar indiferente a nadie. Y este entrante va a ser bastante gracioso. ¿Por qué? Porque es el príncipe encantador. Y la verdad que es un señor que se supera semana tras semana, pone el listo muy alto y consigue superarse. Es algo que no tiene ningún tipo de sentido. No he conocido ser que se pueda mejorar semana tras semana, que tiene como una evolución constante. Yo te cuento. Y que coste que me falta documentación, ¿eh? Me falta aquí un poco de papeles, me faltan aquí unos vídeos que no llegué a conseguirlos. Pero yo te contextualizo. Escucha bien, ¿eh, zorrete? Préstate, tío. ¿Puede ser ahí cuando ha salido baby? ¿Puede ser ahí cuando ha salido baby? Parece ser que el príncipe encantador estaba entrenando ese fornido cuerpo que tiene a cuerpo descubierto en su cochera, ¿no? En Andorra. Y por lo visto debía tener lo que es la puerta de la cochera abierta. Y estaba el min, min, min ahí cincelando bien su torso. Debieron pasar tres chicas andorranas un poco revoltosas, ¿no? Un poco ahí con, bueno, un poco ahí de líbido, ¿no? La líbido alta. Que la líbido alta, también te voy a decir, ¿eh? Eso es la verdadera salud, ¿eh? Pasaron las muchachas y vieron a tremendo potro, tremendo hombre tan sensual y no se pudieron contener y digamos que empezaron a decir ciertas lindezas. Le comentaron cosas sueces y un príncipe encantador y esbilto y bello y cincelado por los dioses, pues, se bloqueó, se bugueó abrumado ante, pues bueno, lo que estaba ocurriendo. Parece ser que apareció de entre la penumbra, ¿no? Apareció en la esperanza de entrenamiento que a partir de ahora es la baby. Entonces ahí es cuando ha salido baby. Apareció en la esperanza de entrenamiento la baby para señalar a dichas muchachitas que su comportamiento no procede. Eso pues os agradecería que os ponéis a otro lado. Entonces ahí es cuando ha salido baby y ha tenido la conversación con ellas, que es la cual les hacía ver que si en vez de ser yo un hombre fuera una mujer y hubieran ahí tres tíos diciendo, las animalajes estaban diciendo realmente, pues que algo diferente habría sido la cosa. Y si lo hubiesen hecho a lo mejor tres chicos a una chica, ¿cómo lo vería, no? Para que reflexionen. Pater, ¿qué opinamos de esto? Pues obviamente estas muchachas las carga el diablo y eso también está mal. No hay que justificar a los hombres. Pero a mí me suda la polla la historia. A mí lo que me ha hecho gracia es que le llama baby. Entonces ahí es cuando ha salido baby. Luego que si le hacemos memes, que si le sacamos, pero si es que realmente no se alimenta, nos ha creado este hombre. Si este hombre es nuestra gasolina, es nuestra motivación, baby. Entonces ahí es cuando ha salido baby. Pero ¿quién cojones es baby? Madelman auténtico, gulduleta de nuestra querida comunidad fitness y sex symbol español, yo te cuento. Esta semana me han pasado un clip donde una señorita sale a preguntar a otras señoritas sobre su crush español, ¿no? Típicos actores, futbolistas, deportistas, bueno, típicos famosos. ¿Cuál es su crush? ¿Cuál es el que más le viene a generar emociones ahí encontradas en el cuerpo? Mario Casas. Yo también. Empieza a salir pues mucho Mario Casas, empieza a salir Marc Márquez, empieza a salir el Miguel Ángel Este Silvestre que hacía series de televisión. De repente aparece un Madelman. Así, de gratis. Venga, Madelman. ¿Te acuerdas del chuli de Conexión Samantha de hace como unos 12 años aproximadamente? Esta semana el pater subió tremenda entrevista con el chuli, 5 preguntas al chuli de Conexión Samantha, que fue un chico que salió en un programa hace como 12 años y montó la de Dios. Pues esta semana yo le hice entrevista y en dicha entrevista empezó a amenazar a todo el mundo. Al apuntador, al apuntador también. Empezó a la gente a invitar a unos buenos puñetazos y invitó a Omar Montes, invitó a Rafa Mora, invitó a Juan Faro, que ha hecho ahí un poco la del silencio. Juan Faro que cuando retó a Yados le empezó luego a decir, ¿qué pasa máquina? ¿Qué haces aquí? La de que no dices nada, ¿no? Muego ninja, ¿no? Pues Juan Faro, ¿qué pasa? Contesta tú también o qué? ¿Qué te estás retando por aquí? Pero te reto a una velada apostándome mi Lamborghini Urus contra el tuyo, máquina. Retó a todo Dios. La cosa es que Omar Montes ha salido esta semana aceptando el reto, por lo cual tenemos una velada pendiente, por lo cual el chuli está en serios problemas, porque Omar Montes sabe pegar, ¿eh? Omar Montes creo que debutó hasta en profesional, o sea, que pega bien eso, ¿eh? Hola, ¿qué tal, chuli, guapo? Que me han etiquetado una cosa que dices que te apuestas tu gimnasio a que yo no te duro ni un asalto. Bueno, ¿vale? ¿Cuándo? Esta semana se ha hecho viral un vídeo donde una chica iba conduciendo y señala que ella puede con todo. Que puede con todo y que le va a ir genial de puta madre porque vamos, porque lo merece. ¡Puedo con todo! ¡Y soy súper fuerte y puedo con todo y me vais de puta madre! Luego suelta una carcajada que, bueno, que a mí, sinceramente, si yo voy de copiloto y se ríe así, yo me bajo en marcha. Pero bueno, es un mensaje motivacional, es un mensaje que, bueno, no debería ofender a nadie, que es lo que ha ocurrido, que a mucha gente le ha dado vergüenza ajena. A mí me da ternura porque, claro, francamente, esa chica debe estar un poco estresada, ¿eh? Bueno, señores, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Pater, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es lo más importante de esta semana? Pues, básicamente, hubo una polémica en torno a Raúl Carrasco y Don George Tabet. Sí, el cumplesueño. Básicamente salieron varios vídeos, creo que fue un canal que se llama Miguel Navarro, que está haciendo como una especie de noticiero, que lo está haciendo muy bien, le mete una edición que pareces tú que está en la televisión, ¿eh? Francamente. Pues como que surgió la polémica en ese canal y, básicamente, venía a contar que había un distanciamiento, que había ahora ciertas declaraciones de Raúl Carrasco que dejaban entrever que ocurría algo entre el atleta y el entrenador. Se montó la de Dios hasta el punto que el cumplesueño se juntó con su entrenador pues para hacer unas declaraciones en conjunto, para que no haya ningún tipo de duda. Siguen y no han roto. Y bienvenidos a un vídeo en el que tenemos dos partes. Uno, aclarar lo que ha ocurrido. Y dos, pues, joder, ya que tenemos a la persona que se encarga de todo, que por cierto, se sigue encargando de todo, aunque mucha gente vea un resquicio, una cerilla e intente incendiar todo el bosque, no, se sigue encargando de todo. Siguen juntos, pero nos quedan varias lecturas y las vamos a comentar aquí en Familia. Zorrete, presta atención. Todo surgió en una charla de un podcast llamado The Iron Road, donde le preguntaron a Raúl Carrasco sobre Don Jorge Taber y, básicamente, comentó que a día de hoy no tenía contacto con él, no tenía comunicación. Pues con Jorge ahora mismo no tengo contacto ninguno. Es decir, ahora mismo, pues, con Jorge, al final, por motivos personales de él, decidimos. Bueno, yo estaba preparándolo, parar la preparación, ¿vale? Con la idea de empezar, creo que, o competir en noviembre. Jorge, pero a día de hoy, pues, verá que no sé nada de Jorge y ni tampoco le da muchas vueltas. O sea, Jorge es una persona que lleva todo, que es empresario, que está emprendiendo en muchas cosas, ¿vale? Que está viajando constantemente y, bueno, ya ha quedado la cosa. El otro día creo que me dijeron que empezaba a prepararse, no lo sé, pero vamos, conmigo no ha tenido contacto ninguno. Típico ghosting de don George Tabet, que creo que no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Jorge, vamos a por ti. Hace unos meses Tabet salió en un vídeo señalando que su preparación se paraba. Motivos, motivos personales. Hace unos días he recibido una noticia muy, muy mala acerca de un familiar muy cercano. Algo había ocurrido a un familiar muy cercano, algo por lo visto muy grave, él no terminó de detallar, pero bueno, por motivos personales terminaba la preparación. Por lo visto, desde ese momento hasta el día de hoy, pues, la comunicación con su entrenador había sido completamente nula. Hasta el punto que en este podcast Raúl señala que incluso terceras personas le indicaban que ya empezaba la preparación y su entrenador no lo sabía. En plan, toaleta ya se está preparando y su entrenador en plan, pues conmigo no está, ¿eh? Y bueno, ya había quedado la cosa. El otro día creo que me dijeron que empezaba a prepararse, no lo sé, pero vamos, conmigo no ha tenido contacto ninguno. Es como si te dicen, te hemos visto con tu novia en el cine. Y dices tú, yo no he ido al cine. Si es verdad que Jorge en la época de off-season, pues, claro, por motivos, y yo lo apoyo de trabajo y él intenta hacer las cosas lo mejor que puede, pues, claro, se pierde, ¿vale? Se pierde bastante. Esto no quiere decir que haga las cosas mal, ¿vale? El coach señala que don George Tabet, cuando no está en preparación, que está en off-season, pues está multitasking, ¿no? Múltiples tareas. Que si emprendimiento, que si redes sociales y sobre todo las empresas. A Jorge Tabet le flipa las empresas. Jorge Tabet se levanta, te monta empresa. Señala que en preparación sí que es un buen samurai, pero en off-season, pues, que se le vuelve un poco disperso. Se pierde, ¿vale? Se pierde bastante. Esto no quiere decir que haga las cosas mal, ¿vale? Pero, por ejemplo, no es Mauro, ¿vale? O sea, Mauro es 365 días al año. O sea, Mauro, yo disfruto con Mauro. Mauro yo empiezo pasándole el reporte semanal, después cada tres días y después diario. Es decir, yo hablo con Mauro a diario. Su preparación es la mía. Oye, y con Jorge igual, ¿vale? En etapa de competición. Pero en off-season no. Y el off-season es una etapa que yo no la llamo off-season. Es lo que yo llamo etapa de sobrecompensación, o como queramos llamarlo. Pues, es importante tener también una relación muy directa con el preparador. Que no es como Mauro. Que Mauro es gultureta a los 365 días del año. Y, señores, a mí desde siempre me han dicho que las comparaciones son odiosas. Y esta comparación deja entrever aquí un poco, pues, de despecho, ¿no? Más despecho que tu ex. Tu ex, la despechada por Raúl, está como dolido. Porque, claro, esta comparación es completamente innecesaria y nos da mucho juego, ¿eh? También te digo, ¿eh? Seguramente la saque en la portada o en el título. Guapos. Por motivos de su trabajo y que está emprendiendo. Oye, de lo mismo ahora, mañana sea mejor. Porque ya ha abierto su gimnasio, ya ha abierto su negocio, ¿vale? Y se puede dedicar mejor. Señala que como preparador le parece muy importante tener un contacto más o menos recurrente con el atleta. Y que, bueno, que a lo mejor cuando termine todo, ¿no? El monte el gym y se asiente un poco, pues que igual le basta mejor. En plan que cierre frentes, ¿no? Porque ha abierto muchos frentes y el que mucho abarca, poco aprieta. A mí no me preocupa en absoluto nada porque yo soy una persona súper comprensible. Y yo entiendo que los atletas, pues, oye, y más Jorge, que económicamente se puede permitir a un pedazo de preparador, ¿no? Estamos hablando aquí de Harry Rambo, de Patrick, de Matt Yassen. La falta de comunicación es tal que incluso se plantea que quizás tiene otro entrenador. Es como si tú no sabes nada de tu novia y te planteas que igual tiene otro novio. Es una locura eso, ¿eh? Señores, aquí pasa algo, ¿eh? Pasa algo porque esta semana, digamos, que han salido apagando fuegos en esa especie de colaboración para hablar del tema y para dar la cara a los dos y señalar que no ocurre nada. Y yo no me lo creo. ¿Que siguen juntos? Obvio que sí. ¿Que no ha pasado nada? Pues a lo mejor no ha pasado nada grave, pero está claro que haya habido un distanciamiento, un ghosting y por lo menos a una de las partes no le ha hecho ni puta gracia. Con Jorge ahora mismo no tengo contacto ninguno. Queda claro que a Raúl no le ha hecho ni puta gracia por sus declaraciones. No tengo contacto con él, está muy liado con otras cosas, le comparo con el otro, con el Mauro... Bueno, bueno, bueno. Está claro que a él, gracias, no lo ha hecho y eso es comprensible. De hecho, yo creo que gracias a esta polémica han retomado comunicación. Por lo cual, eso de que no pasa nada, salimos aquí tan contentos, para mí esa es la de hacer la de los políticos, ¿eh? Así te lo digo, en las redes sociales lo de los políticos... Gusta mucho. Además, no olvidemos que Jorge Tabet es un tío que otra cosa no, pero sabe siempre qué decir en cada momento. Sí, como los políticos. Y, jabalís, como os digo, esto para mí es literalmente un sueño cumplido. A mí esto no es algo que me guste demasiado, pero hay que reconocer que de cara a las redes sociales es la opción más inteligente y la opción que va a ser más digerible para la gran masa. Ser sincero, ser un poco ácido y ser un auténtico capullo, vas a tener tu nicho, pero no es un nicho tan grande. Ser una especie de político súper correcto siempre y diciendo lo que la gente espera oír, eso funciona en las redes sociales y en la vida. Es triste, pero la gente prefiere que la dulen los buenos oídos. La gente le encanta eso, le flipa, no las vas a cambiar. Esto para mí es literalmente... Y gracias a esta polémica sacamos otra vez a la palestra el eterno debate de cultureta o empresario. Cultureta o influencer. Nadie, absolutamente nadie, cuestiona la valía de don Jorge Tabet como cultureta. Pero una cosa es que tú valgas para ello, una cosa es que sea una de tus prioridades, pero otra cosa es que sea tu prioridad principal. Y a día de hoy, señores, la prioridad principal de don Jorge Tabet es ser empresario. Me parece bien, me parece estupendo, me parece muy respetable e incluso me parece una decisión muy inteligente. Porque si tú te puedes garantizar la vida, la libertad financiera, puedes solucionarte la vida a nivel económico, señores, eso es pasarte el juego. Eres joven, te solucionas la vida y en unos años te puedes poner otra vez de cara a las competiciones y a darle la máxima prioridad. Pero ya, la base la tienes, el dinerico lo tienes. De hecho, tiempo atrás no le ha temblado el pulso cuando ha tenido que dejar las redes sociales a un lado para centrarse en un proyecto al igual que las competiciones. Otra cosa muy inteligente que está haciendo es montar empresas, fuentes de ingresos ajenas a su marca personal, que sus empresas no se vinculen directamente con esa faceta pública. Y esto me parece súper inteligente. Porque si tú montas una empresa ajena a tu marca personal y luego tu marca personal ya no tiene tirón, pero esta empresa ha funcionado, va a seguir funcionando aunque tú te hundas. ¿Por qué? Porque no están vinculadas. La cosa es que esto ya lo habíamos visto en capítulos anteriores con un tal Joan Pradels, un chico que, digamos, intentaba impulsar su marca personal muy lejos de los dominios fitness. Cuando ocurrió esto, se cuestionó su faceta como cultureta, ¿no? En plan de Joan, le importan más las redes sociales, los videítos, que su carrera como culturista. Como todo en esta vida, el que mucho abarca, poco aprieta. Después lo que ocurrió fue que los resultados no acompañaron. Entonces esto incendió aún más, pues, esta cuestión. Y la gente, pues, se tiró el cuello. Y a mí, sinceramente, me parecen decisiones acertadas por varios motivos. El culturismo, de manera directa, no da dinero. Te quita y mucho dinero te quita tiempo, muchos recursos te quita tiempo y te quita energía. ¿Puedes ganar dinero con el culturismo? Sí, si eres un atleta top y vienen los sponsors. Eso te podría dar una vida más o menos cómoda, pero el dinero de verdad no está en los sponsors, el dinero de verdad no está en las visitas, está en las empresas que puedas crear gracias a esa visibilidad o a esos recursos económicos. La marca tuya, ¿cuánto factura al año? ¿O cuándo vais a cerrar este año? Tío, esto no se puede decir, me gusta hablar de estos temas. O sea, el mes pasado, en Black Friday sacamos 10.500. ¡Qué bueno! ¡Dios mío! El mes pasado sacaste 10.500. Muy tocho, ¿eh? ¡Qué animalada! La cosa es que esta semana le hice una entrevista a Tamed para Fit Generation y de ahí también podemos sacar ciertos datos. Como por ejemplo, pues esa faceta empresarial de donde nace. Esto suena muy tópico y muchas personas van a decir, bueno, lo típico que se dice. Yo prometo y lo digo con el corazón abierto que es de verdad, la única persona que me inspira es mi padre, de toda mi vida. O sea, desde que soy bien pequeñito, yo me acuerdo de ver a mi padre trabajar y decir, es que tío, te lo puedo asegurar. Y decirle que de pequeñito yendo a colegio, de mayor que soy como tú. Y básicamente nace desde su más tierna infancia porque señala que su referente número uno de vida es su padre y que su padre fue empresario. Y las primeras noticias que tengo, tanto buenas como malas, a la primera persona que se lo comunico es a mi padre. Todo lo que me ocurre, ya te digo, tanto bueno como malo, es a mi padre. Siempre tengo un pique con él, a ver quién visita más países en el mundo. Ahora que por suerte, pues doy gracias que la vida me va muy bien empresarialmente, también se lo digo, porque a él también le fue bien en su día y siempre estamos ahí con el pique muy sano. En esta entrevista también pudimos ver que a nivel mental, Jorge, está muy por encima de los de su edad, incluso de los de la mía. Para mí las inversiones no son fuentes de ingreso. Al final es algo que ves a largo plazo, es algo que ves... Yo las inversiones que tengo ahora mismo no me dan un beneficio directo, por así llamarlo. ¿Qué ocurre? Que sí que me aumenta mucho el patrimonio. Entonces es un poquito distinto. No me da un retorno económico al momento, instantáneo, pero sí que me están aumentando un poquito. Para que la gente que entienda menos de finanzas y sepa menos estas cosas o lo vea de una forma más cortoplacista, de tanto me entra, tanto tengo, ¿podrías desarrollar un poquito más? Sí. Te explico lo que hablamos de patrimonio y después ya me meto en ingresos, que es bien sencillo. Lo que te entra de dinero en efectivo al banco, no hay nada más. Pero cuando os hablo de inversiones y de patrimonio y demás, hablamos de generar que la empresa, poquito a poco, se revalorice un poquito más. Porque no solo habla de fuentes de ingresos como tal que le da cash directo, sino habla de crear empresas y que se revaloricen. Aumentar tu patrimonio en torno a que tus empresas cada vez valgan más. Y señores, eso son palabras mayores, ¿eh? De ahí que la haya ido tan bien y se haya comprado un tremendo Lamborghini, un superdeportivo con eso. Es que no sé cuántos años tiene Jorge, pero creo que tiene como 26, 27, 25... No, 26, 27. Lo mejor de todo es que tanto Jorge Tabet como Joan Pradel siguen un camino muy parecido, pero un camino que en cierto modo lo hallanó o lo creó otro referente de nuestra querida comunidad fitness. Hola, ¿qué tal? Powered Plosy. Y es que al final, cuando entras aquí, chicos, te das cuenta de que para hacer dinero de verdad te tienes que ir fuera. Tienes que utilizar la visibilidad, los recursos que te da cierta visibilidad a tu marca personal, pero el dinero está fuera, no está ni en las visitas, ni en los sponsors, está en cosas más grandes. Y esto se dio cuenta Power Explosive, se ha dado cuenta Joan Pradel y ahora se ha dado cuenta Jorge Tabet. Y yo todo esto no te lo señalo porque me parezca mal. Sí, te repito que me parece una decisión muy inteligente, ¿eh? Solucionarte la vida es algo que te da una base increíble y luego ya te puedes desvivir por tu pasión, el culturismo te desvives, pero de entrada te solucionas la vida. Me parece muy inteligente, creas empresas, delegas y luego tú te centras en el culturismo. Es que tiene edad, tiene edad para poder hacer eso. Me parece una decisión súper aceptada. Dejadme, chicos, en los comentarios, ¿qué opináis? ¿Don Jorge Tabet del cumple sueños? ¿Guldureta y empresario o empresario y Guldureta? Chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Se va el biopater, nos vemos el martes o el miércoles. Espero que os haya gustado muchísimo la misa. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.